Gracias. 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 Olá, meus amigos, minhas amigas, my dear friends, eu estou começando esse vídeo aqui próximo ao Guarali, na Avenida Princesa do Oeste, eu vou fazer o bairro atrás do estádio e eu vou gravar um pouco em volta dele, vamos lá, está um dia muito quente, pouco sol, eu não sei, parece que está embaçado o dia, com esse pessoal colocando fogo em diversos lugares do estado de São Paulo, principalmente, ignorância total, quem sofre são os habitantes das cidades criadas e tem a ver com isso, com o problema dele. Ali o pessoal cuidando das plantas, né? Fazendo época de eleição. Tchau, tchau. Tchau, tchau. ¡Suscríbete! 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 Es una situación no muy buena, muy desconfortable. Los dos teams de Campinas, la Ponte Preta, todavía está en una situación mejor, está en sustentado. Pero el guaraní necesita reaccionar ahora, para no mejorar más la situación. Entonces, chicos, esto es el tobogán. Este estádio fue construido en 1953. En 1978, el guaraní fue campeón brasileño. Es el único título brasileño de Campinas. Aquí todo es de ellos, todo es la misma cosa. Este muro ahí es el estadio. Aquí es el bairro. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Ahí está. Aquí es el gimnasio de esporte del club. El Guaraní tiene un patrimonio muy rico aquí, aquí en Sayatón. Con este calor, no es fácil. Y aquí, nosotros estamos llegando. En la avenida Dr. Moraes Sales. El bairro del otro lado ya es Nueva Campinas. Un abrazo y hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.